Estamos en el recinto serial de Vegadeo con motivo de este primer showroom de eventos desde ya mismo ya y hasta el domingo, muchísimas actividades, muchos stands, si usted está planificando su evento, su ceremonia, lo mejor que puedo hacer es pasar por Vegadeo porque prácticamente ya saldrá con casi todo solucionado, como decía bien Ángel, en este caso solo falta la novia o el novio en cuestión. Y hablando precisamente de algo muy importante, siempre la moda tiene que tener diseñadores o diseñadoras en este aspecto y si esto lo hacemos en moda y complemento, yo creo que estamos hablando de una joven promesa asturiana del mundo del diseño y sobre todo con proyectoria incluso nacional. Hablamos de Tamara Ferrero. Tamara, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, vas a participar también tú en este primer evento, en este primer showroom, ¿no? Efectivamente. Y coméntanos, una presentación de complementos y loritas que vas a tener, va a tener lugar a lo largo de este evento aquí en Vegadeo, ¿no? Sí, el domingo va a ser más concreto, voy a tener un desfile por primera vez en Vegadeo, que espero que todos los asistentes les gusten, sobre todo y disfruten del espectáculo. Y bueno, presentando mi marca, mi marca de complementos y loritas, mi sitio personal, dedicado a la moda muy femenina, una moda con reminiscencias loritas, donde se podrá ver vestidos de entre flores y vestidos con una línea un poco más fina, siempre acompañados por tocados, muy rococos, muy victorianos, con muchísimas rosas, muchísima pluma, volantes, encajes, tutus, una moda donde destaquen las curvas y la sensualidad de la mujer del siglo XXI con una semejanza a la moda del estilo victoriano de la época. ¿Y es fácil compaginar todo esto o hay que estrujar el cerebro, Tamara? Bueno, para mí es fácil, llega ya un momento que es muy fácil, de hecho esta vez, este año por primera vez he entrado a probar a hacer tocados con fibra óptica, que tienen su toque de luz también, y la verdad que es todo la cabeza, es ideas que van fluyendo y las intento plasmar en la tela para hacer los vestidos, en los complementos, en la joyería, entonces para mí es fácil, sí. ¿Es un mundo muy competitivo este, el diseño de moda y también de complementos? En mi caso no, en mi caso no es competitivo porque la verdad te puedo asegurar que aquí en España, moda de este estilo que yo conozca, hay dos diseñadores importantes, uno es Fidel David de Valencia y el otro soy yo de Asturias, y realmente para nosotros no es un mundo muy competitivo. Bueno, buena prueba de ello es que los fotógrafos se ponen prácticamente a diario en contacto con nosotros para hacer sesiones un poco diferentes debido a la especialidad de la ropa, y no, como es algo que no se está acostumbrado a ver y no es algo de diario, pues no vemos que haya una competitividad, la verdad es que no, para nosotros no, ojo. Ahí tenemos la declaración de Tamara Ferrero, que dicho sea de paso, Tamara, ¿quién te iba a decir que ibas a acabar, bueno, pues siendo una diseñadora y además con una proyección y una carrera meteórica y sabe Dios a dónde puede llegar, ¿no? Nadie, nadie, de hecho todavía no me hago la idea de ello, de poder haber estado este año por primera vez en Barcelona, haber estado en Galicia, en la Vido Fashion Week es la tercera vez, ya que repito, tener sobre todo el apoyo de, como te digo, de seguidores, fotógrafos, medios de comunicación, sin ellos, sin la familia, yo no estaría aquí al día de hoy, al fin y al cabo, mis agradecimientos son para todos vosotros. Pues Tamara, nuestro agradecimiento por estar aquí compartiendo con nosotros este tiempo de radio para Onda Cero, desearte toda clase de suertes y venturas y que dejes el pabellón asturiano y el profesional tuyo lo más alto posible, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Pues hay una auténtica diseñadora de moda y complementos que también va a estar presente en este primer showroom de eventos de Vegabeo y es que aquí la calidad indudablemente lo marca desde el principio y hasta el final arrancan pisando fuerte y vaya si pisan fuerte porque también se busca tiendas con arraigo con más de casi...